Hola Nicolás, ¿cómo estás? Soy Giancarlo, te quiero mandar un saludo muy grande, un abrazo a la distancia compadre, mucho ánimo y que todo esté bien. Chau, chau. Hola Nicolás, soy Nacho Pop de Canal 13 y te quiero mandar un gran abrazo de ánimo, de fuerza, estás con tu familia, te mando de verdad un... Chau, 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 chau. compadre, mucho ánimo, mucha fuerza y de verdad que estés muy bien, te deseo lo mejor y te puedo regalar lo mejor que tengo, no es mi guata, es mi sonrisa. Hola Nicolás, soy López Uendolino y quiero mandarte un super saludo de Navidad y de Año Nuevo, que disfrutes junto a tu familia, que tires para arriba porque todo en la vida se puede lograr, te quiero mucho y que te mejoras. Hola Nico, un beso, mira queremos mostrarte que estamos en el club de verano el bienvenido en Canal 13 y desde acá te queremos mandar mucha energía Mucha buena vida, mucha fuerza y por supuesto que sea un fin de este año lleno de amor Te mandamos un gran beso aquí, Tonka y Martín Chao Hola Nicolás, hablas con mi chelana acá en Canal 13 Te quiero mandar un saludo de todo corazón Un besito grande, que estén acompañados de tu familia, tus amigos Espero que todo salga muy bien Que pasen las felices fiestas, siempre acompañados Hola Nico, ¿cómo estáis? Soy el Max Collao, el periódico del bienvenido de Canal 13 Te quiero mandar un abrazo, un saludo, tira para arriba viejo, dale con todo Te queremos, te apoyamos y te necesitamos Un besito, pásalo bien viejo Soy el Hugo Valencia, te bienvenido, te mando este saludo Para darte todo el ánimo del mundo Las cosas malas pasan Depende de nosotros mejorarlas Así que dejemos los besos, hablemos de cosas buenas Nicolás Así que te mando un abrazo Y nada, estoy seguro que va a ser muy muy feliz Hola, hola Nicolás Aquí te nabes es Justinei Y Clarice Y te queremos mandar una feliz navidad Te deseas muchas bendiciones, mucha paz, mucho amor Que lo pases súper bien Felices fiestas, que lo pases súper Te mandamos un saludo Un besito Nos vemos Hola Nicolás, ¿cómo estás? Soy Juan Pablo Queraltó del Bienvenidos de Canal 13 Te quiero mandar un abrazo gigante Toda la fuerza del mundo, todo el ánimo Y ojalá este video te guste Y así tienes para arriba Con toda esa energía que te da y que te caracteriza Así que desde acá, todo el éxito del mundo Besos y abrazos Chau, chau Hola, hijo, ¿cómo estás? Soy Carol Te quiero mandar muchos saludos Y por supuesto, un pietante Para que vayas junto a tu mamá Al mucho gusto El día que quieras Avísame ya de que hay contacto Para que nos podamos comunicar Te mando un abrazo Que te vaya muy bien en el fondo Y que te recuperes para el país Adiós Adentro el estriclo El dinero Volando Nos estamos chingando Los cueros cabrón Y del poder Estamos abusando Soy feliz Y lo demás no me importa Disfruto el día